¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡Ahí estamos! ¡Ya, ya, ya! Vamos a comenzar, vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos bastante comidita De todas maneras vamos a comer un poquito Y vamos a tomarnos una botellita de agua Para comenzar el día con esto lleno Bien, vamos a ver el mapa un momentito ¿Alguien me puede decir? Creo que se me buggeó esto ¿Puede decir que se me haya buggeó? Bueno, no sé Así que ahora no tenemos mapa, genial Así que bueno, ya que no tenemos mapa vamos a explorar a ver si Tenemos algún objeto que valga la pena por aquí La ropa es importante Que raro que se haya buggeado, ¿no? Vamos a ver si... Uh, sí, esta es... Esta es mucho más grande Así que esta camisa La vamos a romper El pantalón la vamos a romper, mejor dicho Vamos a ver si hay algo más Cogemos un vehículo y nos largamos de aquí No tengo espacio en el inventario Ahora tengo mucho más espacio Así pues, tengo muchísimo Vamos a craftearnos Pa, 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 pa Eh, sí, ya estamos Un tronco en la cama Ok, perfecto, claro que sí Aquí tenemos un vehículo Me gustaría entender... Estoy aquí Nueva Escoceta para acá Me gustaría ir aquí Para empezar a ir a esta área Me gustaría llegar a Quebec en algún momento Así que vamos a intentar por lo menos llegar a Nueva Escocia Tengo 11% de gasolina Lo cual no está mal Vámonos 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 de aquí A ver si Hacia dónde vamos No sé hasta dónde podemos llegar en este episodio Me parece que vamos Hacia el sur, ¿no? Bueno, no tengo idea hacia dónde vamos realmente Pero vamos a acelerar a fondo Y vamos a continuarlo por aquí En medio de la ciudad Ya que no Por alguna razón Mapa no me funciona Vamos a explorar Sin rumbo Vamos a hacer una exploración Sin rumbo Y luego en el próximo episodio Pues vemos qué hacemos Creo que no había ido por aquí Qué susto Se cerró la puerta No me suena realmente No sé hacia dónde estoy yendo Esto parece No, no De hecho Sí, sí, sí Aquí vine Aquí vine No, no, no Bueno, pero Ya qué rayos Ya es Ya prácticamente estoy sin gasolina Debo encontrar otro vehículo Aquí hay un pequeño poblado Vamos a investigarlo Creo que no he venido aquí No tenemos más balas Estas son las únicas balas que tenemos Vamos a intentar rendir las balas Creo que ya Creo que ya vine aquí Por alguna razón Mierda Uff Creo que ya vine aquí Así que bueno Vamos a ver Es la cosa Ahí estamos Perfecto Vamos a ver Qué más tenemos por aquí No Qué hace loco Ahí está Más ropa Vamos a craftear Vamos a craftear Todo lo que podamos En vendajes Más ropa Vamos a craftear Y vamos a Coger más ropa No, podemos En serio Tenemos el inventario lleno En serio Ah, bueno, sí Bueno, vamos a craftear Vendajes Que son importantes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En rag Perfecto Vamos a craftear esto Y así Crafteamos Un poquito más De De Suministros Mejor dicho Si tenemos Para craftear esto Y aquí tenemos Para craftear esto Y aquí tenemos Para craftear esto Y ahora Cuando vengamos A ver nuestro inventario Tenemos Dos cositas importantes Para salvarnos La vida Lo cual es Bastante interesante Y otra cosa Que quería comentar Es que Alguien me comentó Sobre un submarino Así que yo Tranquilos amigos Eventualmente Llegaremos Hasta allá Mi objetivo Va a ser Ir a Alberta O Vancouver Para establecerme Aunque bueno Aún no estoy seguro Vamos a ver Si consigo Un coche Rapidito Y podemos Coger el carro E irnos Bueno Vamos a aprovechar Y subirnos La skill Como pueden ver Estamos bastante altos Además Podemos subirnos Todo Yo creo ya No No podemos Pero estamos Muy cerca Realmente De poder subirnos Todos al máximo Así que bueno Vamos a continuar Corriendo Ahí hay varios carros Coches O como quieran decir Así que yo voy a venir Corriendo Espero que tengan gasolina Vámonos De aquí Vamos a cruzar El puente Que fue Por donde Vinimos Y vamos a ir Por la otra dirección A ver Que encontramos Debe haber algo En la otra dirección Así que Vamos a ver Si encontramos algo Hoy estamos De paseo Pero de paseo De paseo Oye Ahora que estoy Pensando Ahora que estoy Viendo eso Vamos a dejar El camión Vamos a dejar Esto aquí Y vamos a ir Al tanque Un momento Porque creo Que vi Creo Que vi Un pantalón militar O algo así Creo que vi Un pantalón militar Si es verdad Vale la pena Cogerlo Y Valdría la pena Muchísimo Muchísimo Cogerlo Si es verdad Míralo aquí Un pantalón militar Esto puede darnos Mucho Mucho juego No Es básicamente Lo mismo Bueno Juraba que Son militares ¿No? Son militares ¿No? Si son Son militares Si Vamos a ponernos ¿No? Y este Vamos a craftearlo Ahí estamos Vamos a ver Si hay algo más No Más pantalones militares Ropa No hay nada más Ni Uh Un arma Creo que Creo que era la mía Si Vamos a coger el carro Y vamos a continuar Estamos aquí Vamos a darle un zoom out Por aquí Podemos ir para allá No sé Es que no sé Por alguna razón No me sale el mapa Creo que me buqueé No sé Ah Que Que rabia me da realmente Bueno Vamos a ver Si está haciendo de noche También Cuál es un problema Bastante serio Creo que era con Ahí está Ya prendí las luces Vamos a ver Si hay algún otro camino Que no hayamos explorado Anteriormente En el pueblo Por aquí Por aquí Vinimos Aquí No hay nada Así que vamos a virar Aquí mismo Y vamos a ver Que hay para acá Y de verdad No tengo ni idea Este es un episodio De pasear en coche Pero no se preocupen amigos Para el próximo episodio Estaremos Estaremos Ya listos Para comenzar Nuestra aventura A las ciudades grandes A movernos un poco De esta área Que ya me estoy cansando Un poco Quería Pues lutear un poco Esta área Vamos a frenar Completamente aquí Vamos a dejar Vamos a dejar el carro Por aquí Así Esta área Ya vine ¿Verdad? Esta área Ya vine ¿Dónde estamos? Uh Ju 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 No voy a parar En esta área Ya sé a dónde Vamos a ir Por alguna razón ¿Qué es eso? Porque salen Eso es de la review Que yo estoy haciendo Mi personaje Sale en este lugar Pero por alguna razón Sale es ahí No lo voy a coger Porque allá hay armas Y todo eso Pero bueno Vamos a seguirlo Para acá Vamos a ir a este puente ¿Verdad? Y si no me equivoco Sí, vamos en camino ya Me queda 3% De gasolina Así que espero llegar Antes de que se acabe El pueblo es este Así que Habremos cumplido Nuestro objetivo De este episodio Y aún nos quedan 5 minutitos Para explorar Uff Frera Eso Perfecto ¿Qué hace el loco? Vamos a explorar Sin miedo Hay bastante munición El único problema Es que aún no sé Cómo funciona Esta munición No sé si es Que tengo que sacarle No sé si es que Tengo que coger esto Venir aquí Sacar el cargador Venir al inventario Al crafteo Al crafteo Uh, así es Ah, bueno Perfecto Entonces Vamos a llevarnos Estas municiones Y así tenemos Balas bastante Infinitas Yo diría Son demasiadas Vamos a dejar esta Que ya está empezada Tenemos dos cargadores Llenos Así que tenemos 21 balas Vamos a llevarnos Dos casas solamente Necesitamos Necesitamos un bulto Es lo que Lo que debemos encontrar Una mochila Aquí hay otro cargador De cold Que me lo llevo Porque debe estar lleno Me gustaría gastar Un par de balas Pero no estamos Muy finos De balas Así que Por el momento Vamos a aguantar Un poquito Si a alguien Le ha pasado Esto del mapa En serio Que me lo cuente Porque Estoy asustándome Ya Un tablero 3 Uh A lo sneaky Vamos a lo sneaky Buenas noches Amigo Hostia Se ha negado A morir Botellita De agua Para mi Comidita Comida Siempre viene bien Vamos a ver Que hay en esta casita Hostia Una casa grande Aquí debe haber Aquí debe haber Cositas Cositas chulas Hay agua ¿Qué es esto? Un juguito Pasando del juguito ese Pues ya tenemos agua Hostia Perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Esto es comida Tengo espacio El problema es que Casi no tengo espacio Bueno Vamos a llevar Las dos Que no he comprado Espacio Tenemos Call ya Que no nos Interesa realmente Así que ya hemos Explorado esto Para allá Podemos ir a Ontario Es una buena área Creo yo Está haciéndose De noche Lo cual es un problema Serio Serio También quiero aprovechar Antes de que se me olvide Para agradecer a todas Estas personas Que apoyan la serie Con sus likes Sus comentarios Principalmente que apoyan Mi canal No tanto la serie Sino que apoyan Todo El canal Mis series Mis series nuevas Empecé a subir Minecraft otra vez Después de Esto no me da nada ¿Verdad? ¿Tengo algún sombrero? No Vamos a ponernoslo Ah Se ve más bonito De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo De todo el mundo A todo el mundo Realmente Porque bueno Ya vamos Por 2100 Algo 2110 O 111 Algo así Suscriptores Lo cual para mi Es una Está Bueno Es una pasada Está brutal Me encanta Me encanta Tantos suscriptores Y tanta cosa Vamos a robar Este vehículo En honor a los 2000 suscriptores Y vamos a ver Que hay por acá No te salgas del camino Vamos a ver Que hay más por acá Aquí Es para seguirlo A ver al otro lado Y para aquí Uh Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Vamos a detenernos Un poquito por aquí Creo que estamos llegando A la primera ciudad grande Vamos a dejar esto Por aquí Esto me parece Que es Ontario Efectivamente Esto Llegamos a Ontario Uff El camino fue largo Y duro Vamos a comernos Unas Habichuelas O uno Un maíz O no sé lo que es Vamos a tomarnos Un poquito de agua Y así Vamos a estar muy contentos En esta ciudad Antes de subir El paso elevado Vamos a explorar La primera casa Vamos a entrar Con la pistola Alto FBI No se me va nadie No hay nadie No hay ni mesas Ni nada Que tristeza De ciudad Madre mía Pero nada amigos Ya llegamos a los 15 minutos Que es más o menos Lo que duran los episodios Siento dejarlos así Con la emoción Ay madre que me muero Siento dejarlos Con la emoción De haber llegado a Ontario Pero bueno En el próximo episodio Exploraremos Todo Ontario Trataré de arreglarles Lo que está pasando En el mapa Espero que les haya gustado Si les haya gustado Lejen comentar por favor Y si alguno tiene algún consejo Algo que decirme De esta ciudad Llamo a loco En tal edificio Siempre hay armas O en tal edificio Hay chalecos Del ejército Por favor Pónganmelo en los comentarios Espero que les haya gustado Así que Hasta mañana Adiós Adiós